Rodrigo de Paul visitó este viernes no es tan tarde, en donde habló sobre su gran presente profesional y amoroso. De esta manera, es la primera vez que se anima a contar públicamente detalles de su vínculo con Tini Stoysel, con quien está de novio hace algunos meses. A modo de broma, Germán Paoloski indagó primero a Rodrigo de Paul sobre su vínculo con varios jugadores, haciendo el amague de consultarle por la famosa artista. Finalmente, le preguntó cómo está su relación y el jugador argentino dijo, estamos muy bien. Ahora, por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad que cuando estamos juntos lo disfrutamos, la pasamos muy bien, comentó el ex Racing. Luego, Rodrigo de Paul quiso destacar el éxito de la nueva gira de Stoysel, ya se lo dije a ella, pero la felicito también, viene de hacer los hipódromos, la está rompiendo. Hace feliz a mucha gente, eso es lo bueno del trabajo que tenemos. Podemos sacar una sonrisa, hacer olvidar a la gente un poquito los problemas. Estamos contentos. Cuando le tocó hacer el cuestionario subido de tono, confesó que tuvo sexo en las últimas 48 horas y que recibió una propuesta indecente por Instagram y que había cumplido fantasías íntimas, pero hubo algunas preguntas que lo incomodaron mucho. Pero boludo vos no me dijiste que esto era así, le reclamó al animador de Telefe. Tuviste una relación secreta con alguien conocido, le consultaron y él entre risas dejó en claro que todo quedó a la luz. Y no, no es secreto. Por último, quiso saber su attín y le habían hecho las mismas preguntas, pero la locutora recordó, no estaba todavía esta sección. Le molestó. La amistad entre Messi y Rodrigo de Paul. En diálogo con Germán Paoloski, el deportista contó cómo es su vínculo con Lionel Messi. Pegamos muy buena onda desde el primer momento. Admiración total, hoy también lo admiro mucho más como persona, cómo se desenvuelve en la vida, no es fácil ser él. A la mañana nosotros dos y el papu somos los que más temprano nos levantamos y nos juntamos a tomar mate, después van llegando los pibes. El día de la final con Brasil vos sentís ansiedad, nervios, miedo y lo miraba a él, contó y describió, la tranquilidad que parecía tener Leo en ese momento clave. Luego, el novio de Tini confesó, da tanto placer haber colaborado a que él pueda lograr ese sueño que él tenía. En cuanto a cómo se preparan para la Copa del Mundo en Qatar 2022, aseguró que tiene mucha confianza en la selección. Estamos bien para el Mundial, vamos a competir.